La Fiscalía General de la Nación obtuvo sentencia condenatoria contra cuatro presuntos cabecillas de las disidencias de las FARC, señalados de participar de la toma de Mitú en Baupés, hechos ocurridos el 1 de noviembre de 1998. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que los frentes primero y séptimo de las sextistas FARC, grupos cuyos máximos jefes que se mantienen en la clandestinidad, participaron directamente en la acción violenta en la que murieron 43 personas y fueron secuestrados 61 militares y policías. En ese sentido, una juez penal especializada de Villavicencio condenó a Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, a 40 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada por el caso del Intendente Luis Hernando Peña, de quien se desconoce su paradero, y secuestro extorsivo agravado por la retención de los comandantes de policía en Baupés para la época, los entonces coroneles Luis Erlindo Mendieta Valle y el capitán Enrique Murillo Sánchez. También fueron sentenciados alias Alonso 45 y alias Arnúbal, a 34 años y 6 meses de prisión, por los delitos de secuestro extorsivo agravado y rebelión, en el entendido de que fueron quienes mantuvieron encerradas y en condiciones infrahumanas a los oficiales. Finalmente fue condenado Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, a 6 años de prisión por el delito de rebelión.